La presidenta de la organización Cero Verbo anunció la propuesta en marcha de la aplicación digital Botón Rosa, que tiene como objetivo brindar apoyo a la mujer ante posibles escenarios de violencia intrafamiliar o agresiones físicas. En este tiempo de pandemia incrementó el tema de la violencia intrafamiliar y también el tema de la inseguridad, ¿no? Al no tener la economía, pues mucha gente se ha empezado a delinquir. Y por otro lado también el tema de los feminicidios. Sabemos que esto no es un tema aislado y pues esta aplicación puede evitar que sucedan este tipo de acciones. Si bien cuando nosotros lo primero que hacen es jalonearnos, el teléfono se sacude. Entonces es de esta forma que activa la alerta.